Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que él termina las tres, pero yo le pague pa' que siga las tres. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pague pa' que siga las tres. Por favor. Por favor. Por favor. Te sube el traje y el booty se te sale. Hoy de la mañana tú y yo somos iguales. Tratando a invitarte, pero no, no le sale. No, no le sale. ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bellaquean, las que colaboran. Las que lo toquean como así por hora. Y si miran la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que él termina a las tres, pero yo le pague pa' que siga el baile. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que termina a las tres, pero yo le pague pa' que siga el baile. Pa' que siga el baile. Pa' que siga el baile. Te recorten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Están y matando con la comita cuigaltera. Si se te olvidó, soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este guti rompe, no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, de letra, si agarra en el pantalón. Que se puti esta noche, yo no le voy a dar perdón. Así que ponte la tuya de las piezas, nena. En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas. Y yo sé que es la pura vacilón. Gnau. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Dice que termina a las tres, pero yo le pague pa' que siga el baile. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pague pa' que siga el baile. Pa' que siga el baile. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile.